Me han hablado de enfermedades inventadas. ¿Es verdad que se inventan enfermedades? Sí, se inventan y se exageran, las dos cosas. Con el colesterol, a principios de los años 90, el nivel normal estaba muy alto, en 290. En el año 94-95 se reúne un comité de expertos norteamericano y dice que no, que el nivel normal no es de 290, es de 270. ¿Van bajando los niveles? Con lo cual ya calcularon que en vez de tener 11 millones de ciudadanos en Estados Unidos que tenían que tomar la pastilla para el colesterol, al bajarlo ya subieron a 30 millones. Bueno, la cuestión es, bueno, pero esta gente que recomienda esto, estos especialistas, ¿quiénes son? ¿Tienen lo que llamamos conflictos de intereses? ¿Y había? ¿Había conflictos de intereses? Eran 9 miembros, de los cuales 8 tenían conflictos de intereses. Y se define el conflicto de intereses como, cobrar de una sola compañía un mínimo de 10.000 dólares en el año, si cobras 9.000 no tienes conflicto de intereses, o tener 40.000 dólares en acciones de esta compañía, si tienes 30.000 ya no tienes conflicto de intereses. Entonces, de los 9 miembros del comité, 8 declararon conflictos de intereses de este tipo que te estoy diciendo, uno tenía con 10 compañías farmacéuticas. El presidente de la comité era el que tenía más conflictos. ¿Uno de los que había ido bajando los niveles de colesterol? Personas que obtienen de las compañías farmacéuticas unas cantidades de dinero que pueden llegar a ser superiores a sus propios salarios, son los que escriben las recomendaciones sobre cómo usar los...